Cali amaneció con lluvias este lunes festivo después de un intenso domingo de ramos de sol. Esta variación climática despierta interrogantes sobre el pronóstico para Semana Santa. ¿Se mantendrán las precipitaciones o regresarán las altas temperaturas? John Alex Henao, ¿cuál es el pronóstico? Buenas tardes. Una o dos minutos de la tarde. Un saludo especial para usted, Tefa, Mónica y a nuestra audiencia. Pues dejemos que sea Saúl Ramírez, técnico en meteorología, quien nos responda a esa pregunta. Bienvenido a Telepacífico Noticias. ¿Tendremos intensas temperaturas o lluvias? ¿Cómo o cuál será el comportamiento del clima durante la Semana Mayor? Sí, muy buenas tardes. Estamos comenzando la primera temporada de lluvias de 2024, bajo la influencia del fenómeno del niño. Entonces vamos a tener una dualidad entre lluvias, días muy lluviosos y días con sol. Entonces el llamado es a prestar atención a ambas situaciones. Muéstrame por aquí, por favor, sobre ese comportamiento. Hábleme un poco más. Lo que usted acaba de decir, básicamente lo que refleja es que no podemos confiarnos, porque en cualquier momento podemos presenciar intensas lluvias. Sí, como el día de hoy que tenemos bastantes lluvias porque tenemos bastante actividad en la atmósfera, es decir, está entrando muchísima humedad influenciada por la zona de confluencia tropical que está asociada a un frente frío en el océano Atlántico. Entonces esto nos está produciendo bastantes lluvias. Pero, es decir, en estos días también podemos tener días muy secos con altas temperaturas como hemos tenido en estos días. Hay una alerta nacional sobre el nivel de las reservas de agua. ¿Cómo está en relación a la salvagina? Bueno, la salvagina en este momento está en 43%, que tiene una gran capacidad de maniobra, entonces no vamos a tener problemas nosotros con eso. Además, con la llegada de las nuevas lluvias esperemos que las corrientes se recuperen muy pronto. Reiteremos, la salvagina provee de agua no solo a Cali. Bueno, ¿funciona también para qué? También funciona para la mayoría de los cultivos en el Valle del Cauca, para el riego en los cultivos, sobre todo en la caña de azúcar. Este es un monitoreo que hacen de manera permanente justo aquí desde el centro de control de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca. ¿Qué otros aspectos están monitoreando constantemente en relación a estos cambios en el clima? Bueno, en hidrología, pues todo lo que tiene que ver con caudales, todo lo que tiene que ver con la meteorología, es decir, las lluvias o el periodo de estiaje. Y también se hace monitoreo de la calidad del aire. Muchísimas gracias. Es con mucho gusto, muy amables. En conclusión, reiteramos, lluvias, altas temperaturas, inicio de temporada de lluvias y a finales de este mes o inicio del próximo estaría finalizando el fenómeno del niño. Mi recomendación, si va a salir siempre, uso bloqueador solar, lleve paraguas, porque además lo protege de la radiación solar, pero también de las lluvias. Y no falte a toda la programación que hay durante el desarrollo de la Semana Santa. No deje que el clima sea un impedimento. Esta es toda la información desde la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca. Sigan ustedes con más en estudio.